Chupa la caña, niña De preciosos palmares Se oyen los tiernos cantar Que salen de tu voz El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor Chupa la caña, niña Chupa la caña, niña Uno a otro se dijeron Esta nena no es de aquí Y yo, que nunca me escondo Les dije de buena gana Soy comara por tu hondo Me cayó un hueso lavada Tiene sabor a la caña, niña Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña Tiene sabor, 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 sabor Chupa la caña, niña Tiene sabor, 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 sabor Chupa la caña, niña Tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña Que salen de tu odio